Nuevamente, la empresa Mucha Lucha lo hace posible para ti, te presenta Lucha Libre Profesional. Después de su gira por Japón, y como lo has visto en la WWE y ACW, llega la superestrella Super Crazy. Sí, Super Crazy. Además, continuando con el legado de su padre desde México, el hijo del Pantera. Y desde El Salvador, la leyenda Jabalí Jr. Directamente desde la AAA de México, Discovery. Con ellos, el incansable Yakuza de Chicago, el explosivo Bazooka, el espectacular Blue Inferno, Ricky Vidal, Golden Star, J-Dog, Maltese Tiger, Fúnebre, Cuscatleco, Alas de Fuego y muchos más. Puertas abren a las 4.30, show comienza a las 5.30, preventa solo 10 dólares, adultos 12 dólares y menores de 12 años solo 6. Busca la preventa en Discoteca Los Reyes, Discoteca Francis, habrá antojitos mexicanos. No te pierdas ese super evento, ese sábado, sábado, sábado 18 de marzo, en el Roosevelt Center, 215 East Indiana Avenue, en Elcar. La empresa Mucha Lucha te invita. Awww.